Gachicha.com, tu común residencia virtual te trae las noticias más calientes del momento. En California, un joven fue estrangulado causándole daño cerebral por un compañero de su misma escuela. Con este último hecho, las imágenes de vigilancia muestran cuando el estupido... Se filtra llamada del 911 reportando tiroteo en Filadelfia que dejó varios policías heridos. ¡Más un hombre, chico! ¡Más un hombre! En Colombia, captan a un estafador fingiendo ser atropellado para sacar dinero. Ya sabía de este tipo de fraude y no le dio ni un centavo al timador y a sus cómplices. Usuario de Gachicha nos envía estas imágenes de un camión accidentado y las personas se llevan la mercancía en Samaná. Un ladrón intenta asaltar un banco disfrazado de anciano. Era hiperrealista. Sin embargo, una cajera activó las alarmas y cuando el pillo trató de huir, lo atraparon. Parece a ti que... ¡Gracias!